Esta mañana en conferencia de prensa, por medio del enlace de seguridad y también gerente deportivo de los albos de la alianza Edwin Abarca, se brindaron detalles de la logística que tendrá el partido del próximo domingo ante Club Deportivo Águila, correspondiente al partido de vuelta por los cuartos de final del clausura 2021. Aquí, algunos detalles. Y es bien importante por eso también tomarse el tiempo, así como lo estamos haciendo nosotros, pues también que lo hagamos todo lo que estamos involucrados en lo que es el fútbol, más allá del rival que tengamos, más allá de la importancia que se pueda tener en un juego, pero lo importante es que el día domingo, el día de que se lleve a cabo el partido, la gente venga a disfrutar. Creemos que estamos en un momento bien crítico como país, como que para que el fútbol también lo vengamos nosotros a manchar o a dañar. En el caso de este partido del día domingo, se hace un esfuerzo con la delegación San Salvador Centro y una coordinación con algunas unidades que por su naturaleza son necesarias en estos eventos. La unidad de mantenimiento del orden está siempre presta, apoyando estos escenarios. Tránsito terrestre, la división de armas y explosivos, el tema de la división antinarcóticos que también apoya con los caninos. El tema de la salida de la barra visitante se mantiene 20 minutos para que permanezcan. Es un llamado también que se les hace a ellos, que mantengan la paciencia porque también es necesario, no solamente porque se puede generar algún tipo de problema, sino que también porque son condiciones que en todo escenario deportivo son convenientes que se generen por el flujo de gente que ingresa y también egresa a la hora de iniciar y finalizar un partido. No tiene sentido o no tendría sentido que todos nosotros estuemos acá con todas las ocupaciones que sabemos que tienen también las personas de la policía, todos los que están involucrados en esto. Si el día domingo el aficionado no viene consciente a ayudarnos o todos, árbitros, sabemos que los árbitros últimamente no han estado bien en lo que es en el fútbol nacional, sabemos que los jugadores se han estado equivocando, estoy hablando en general, sabemos que los técnicos se siguen equivocando y veces también al finalizar los partidos. Entonces creo que esto es un detonante que todos lo podemos evitar y la intención es que el día domingo demos un buen ejemplo y que todo se vive en familia. Es así como la Policía Nacional Civil ha dispuesto de aproximadamente 200 efectivos para garantizar la seguridad en el contorno y por supuesto dentro de las instalaciones del monumental Estadio Cuscatlán, eso en el partido del próximo domingo ante Club Deportivo Águila. Duelo que se encuentra en el marcador global 1 por 0, tras la victoria conseguida por los salvos de la Alianza en el Estadio Juan Francisco Barraza el pasado miércoles. Aquí, algunos detalles de las declaraciones de los futbolistas. Hoy en donde aún no hemos ganado nada, la serie está abierta, entonces eso implica que tenemos que estar concentrados para este partido, tratar de hacer de la mejor manera un buen juego y al final esperar, tener la posibilidad de pensar en pasar a la siguiente fase. En este momento creo que somos conscientes que todavía quedan 90 minutos, cualquier cosa puede pasar, así como nosotros fuimos a sacar una victoria a San Miguel, también Águila puede venir a hacernos un partido inteligente y difícil acá, entonces hay que estar compenetrados siempre en hacer nuestro trabajo, en salir desde el primer minuto a trabajar el partido y al final pues tener muy buena tranquilidad a la hora de manejar el juego para que al final lo podamos tratar de ganarlo. Anímicamente creo que el equipo está muy bien después de esa victoria que se logró allá, como decía, creo que todo el equipo o toda la gente pensaba que iba a ser un empate, pero bueno, este equipo demostró que cuando se tiene que defender bien lo hace y bueno, sufrimos por momentos del partido, pero gracias a Dios encontramos el gol de Mitchell que nos dio la tranquilidad para manejar mejor los últimos minutos y venir con una cierta ventaja a jugar acá en el Cuscatlán con nuestra gente, en la cancha que nosotros sabemos hacerlo bien y nada, contento, sabemos que queda una batalla todavía, pero que si este equipo hace las cosas que siempre suele hacer acá de local, podemos tener la victoria. Es mejor trabajar así como con un triunfo que con una derrota, los ánimos son diferentes, pero sabemos también de que no hemos ganado ahorita nada, que ha sido un paso nada más que hemos dado, faltan 90 minutos y que el domingo va a ser un partido igual como lo vemos difícil, porque Águila no va a querer quedarse. Errores siempre hay, ¿verdad? Tanto por los dos equipos, van a ver, no son perfectos, si no salieran unos grandes partidos sin cometer errores, no hubieran ganador porque no se cometieran errores. Águila pues cometió el error que tuvo las ocasiones al gol, no las concretó, nosotros tuvimos una y la metimos, en el primer tiempo tuvimos otra clara, otra que en el segundo tiempo le quedó a Fito también por ahí, no tuvo el tiempo para poder definir, pero errores siempre van a haber. Se corrige en sí, ¿verdad? Cada momento pues lo que se cometen para ir mejorando. Todo se encuentra servido, en este caso por los cuartos de final del clausura 2021, para vivir la pasión del partido de vuelta, enfrentando a Club Deportivo Águila. La invitación cordial para todo el aliancismo, para que se acerque al Estadio Cuscatlán y apoye al equipo favorito de la capital, por supuesto, para buscar la clasificación a las semifinales del clausura 2021, el próximo domingo, en el Estadio Cuscatlán. Para Alianza Fútbol Club, Joel Cañas.